Un doble choque que dejó como saldo daños materiales de consideración ocurrió esta tarde en un transitado crucero vial de Hermosillo. El percance fue a las 16.45 horas aproximadamente en el cruce del boulevard Luis Encinas y Avenida de las Américas, en la colonia La Huerta. En la colisión participó un pick-up marca Dodge línea RAM color blanco sin placas de circulación. La otra unidad motriz es tipo sedán marca Chevrolet color gris con placas de circulación WAL 5929 del estado de Sonora. Tras el fuerte impacto, el pick-up se subió a la barda de una vivienda ubicada en dicho cruce. Según versión de agentes de tránsito, ambos vehículos transitaban de poniente a oriente por el boulevard Luis Encinas. El sedán circulaba por el segundo carril y el pick-up por el primero, y al llegar a la esquina de la conductora del auto intentó dar vuelta a la derecha y le cerró el paso al otro automotor. Con información de Gerardo López e imágenes de Juan Enrique Hernández, para elimparcial.com Rubén Cepeda.